Buenas noticias y malas noticias Mira, entonces vamos a hacer esto a mi manera, ¿sí o qué? No, parce, no parece Chaval, mira lo que vamos a hacer Nos metemos, amarramos a los rehenes Y a las mujeres las metemos en un cuarto Y ahí se viene la orgía, todos se ponen casco La querencia se puede mover Eh, bueno, chaval Vamos a entrar a inspeccionar el área, parce Ya, 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 ya Parce que dice que prete esto para que se empiece la guerra, ya, ya Tía, no, tía, no, déjame ver Ya, ya, acompáñate para el baño, tíger, acompáñate para acá Tengo un trago manual que quiero que me ayude Chaval, no sé abrir el baño, como hago, me estoy cagando Ah, huevona Párate, 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 trina Ah, huevona, mira la cara de trina, tíger Una cara de violador, marica Ok, porque es al gerente, huevón Sí, sí, está para acá ¿A quién vamos a buscar? Al gerente Ah, sí, sí, ya Al gerente Coño, creo que lo escuché por aquí, huevón Ah, mosca Y la gente, y la gente no sospecha de cuatro maricos que entraron con guantes y empezaron a revisar todo Atrás de la pared Atrás de la pared Atrás de la pared Atrás de la pared ¿Ya lo encontraron? Sí, sí, sí Dale, pues, se prendió Se prendió, pues, se prendió Se prendió, se prendió, se prendió, se prendió Se prendió, se prendió Se prendió A dormir Se prendió, chaval, que se prendió esta mierda A dormir todas en esta mierda Se prendió Se prendió TIGER, TIGER, BUKERA Y MAPA EN EL TOQUE Agarra, pues Dale, Twy, mira, yo voy con Twy y que vaya Terry y Trina junto Ahí estamos Ok, yo voy con Twy Que mariquera Dale Twy, le avanzando que yo te curro las espaldas Las espaldas, no me estás cubriendo un coño Dale, dale, que te espaldeas mucho ¿Cómo está mi máscara? ¿Cómo está mi máscara? ¿Estás apagada? Dale, no seas marico Mira la llave, la llave, aquí, aquí Dale, vamos a cubrir aquí, tiga, vamos a cubrir aquí No, pero tienes que venir aquí Ya, pero vamos a cubrir, vamos a cubrir entre tanto Mira, que nos podemos meter aquí, que nos podemos meter aquí ¿Vamos a robar la computadora? No, eso es más adelante, que le programamos el disco duro Dale, dale Prendela, prendela, prendela Dale, dale Listo, listo ¿Qué vas a hacer, marico? ¿Una fotocopio o la sebra? Vamos, juramos, le juramos No, vamos a matar taladro, vamos a matar taladro Ah, moca Dale, vámonos a ti Este taladro de mierda se explica cada rato Chaval, pero es que ese lo hicieron aquí en socialismo puro Si fuera estadounidense Este es de ese chino, ah, mira, mira No, marica, este no tiene pinta, güey, no te la haron No, y no es nada, ya todo de cuando se prenda Cuando se llegue al poste Bueno, parce, ya yo saqué, ya yo saqué mi M4 Mira, mira, mira Vamos a poner los dos que cubran aquí en la entrada de abajo Y los que cubran... Uno que cubra arriba y otro que se encarga de cubrir otra vez Chaval, ¿y qué tal si yo me quedo arriba nipeando, te parece? Voy a pa' arriba Está bien, está bien Terry, llegate, Terry Ese Terry, mamá Puede estar bien negro Terry, habla claro Habla claro Vengan abajo Que se llegaron, que se llegaron Que se llegaron Están entrando los policías Que se prendió esta, que se prendió Venganse para el lado y dala Dispare No saben, que se llegaron a los civiles P*** chaval, pero a mi me gusta que se llegaron a los civiles, man 170 segundos restante Si se llegan a mucho rehenes perdemos No, es que mientras más rehenes tengan lo mejor Porque después puedes usarlo como compañero Dale, borra eso, borra eso, yo no sabía que sabías de informática Bueno, bueno, pero este André no es un loco A la mierda chaval Mierda guau, se metió un poco de esto para acá Yo no puedo guau, me tienen rodeado a los PTJ Los PTJ, de ver que ya no existen Estando duro contra el muro marido Nada huevo, nada marido, me están dando desplomo pero lo de verdad Lina, 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 Lina que esté pendiente que si me matas me rescate Descaten chavales, me quedé sin munición, suelta la caja pues Suelta la caja antes que me vuelva loco Hecha, vea, vea, vea Parsa, ando disparando con esta pistolita como los grandes mira se mandaron un lancerito coño marica ya se trajeron a mira marica se que esta ahi estos son los cuarteles de la calle ahorita seguro se llegaron a tu pomaro coño marica se llegaron a tu pomaro moca marica me quedé sin bala le puedo lancer el zapato no jodas cuantos tiempo cuantos tiempo una vida aun no tengo munición suelta la maldita munición ven para acá vay para acá vay para allá vay para allá ya en serio no tengo munición no en serio marica no jugando ya ya ok ya 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 listo listo se prendio se prendio se prendio de nuevo no 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 Ya, 10 segundos Ya, 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 ya Ya, 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 ya Quiero irme Ya, 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 ya ¡Dale! ¡Te me agacha, te me agacha, te me agacha! ¡Que te me agacha! ¡Pégate! ¡Dale, vámonos! ¡A la mierda, Gon! Sin bug, sin bug, legal, legal ¿Cómo que sin bug? No, 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 no te metas porque esa casa se prende No, chaval, en lo que me quede sin bala vas a tener que prender el bug Ya, ya, le puse la mía Bueno Yo tengo una munición, lo suelto arriba ¡No, no, no, no! ¡Te ya no! ¡Te ya no! ¡Rela el culo! Hey, escúchame, yo puro derecha, tú eres puro en la izquierda desde la ventana ¡Dale, dale, dale! ¡Curamos estos pasillos para cuando me llegue! O sea Esto tarda un buen rato en explotar, we ¡Ahhhh! ¡Mira vos! ¡Me saliste de ingeniero! ¡Marica! Otro sí Pa'e, pa'e, pa'e Pa'e, Tetrina Oye, Tetrina Estás bien sabrosón, we ¡Parse! Nos quedamos sin re ¡Coño, chaval! ¡Mira esta pistola! ¡Oh, damn! Yo la quiero, mira Yo la quiero ¡Coño, pero puro en su lado, mamá! No, chaval, aquí no se funcionan las cosas así, we ¡Marica, esta mierda tendrá Sony Vega! ¡Uh! ¡Mierda, la destruí, we ¡Pum! ¡Pum! Que se quedaron sin cámara, maldita Llegaron los Kupamaru ¡Kupamaru! 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 ¿A ti te gustaría que te rompieran tu cámara? ¡Coño, chaval! ¡No hay dólares para comprar cámara, ¿no? ¡No hay dólares para comprar cámara! ¡No te loco! ¡Marica! ¡Y esta mierda con que se está incendiando, culiato! ¡Una vida! ¡Qué guiño! ¡Te dije, eso es verdad que es joder! ¡Qué guana! ¡Qué le echaron, marica! ¡Gasoy! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Se llegaron! ¡Se llegaron! ¡Se llegaron! ¡Se llegaron! ¡Se llegaron! ¡Está bien! ¡Se volvió lo loco! ¡Se volvió a la primaria! ¡Voy a disparar con la pistola! ¡Coño! ¡Pero cubran bien, marica! ¡Me están pegando! ¡Me están pegando la derecha a mí, culiado! ¡Se metió uno! ¡Se metió uno! ¡A la mierda! ¡Andrés, cubre arriba! ¡Eterna! ¿Se ha quemado que es lo que es? ¡Se metió uno del humo! ¡Cuando hay humo es porque llegan! ¡Están disparando! ¡Vale! ¡Sámpale, sámpale! ¡Bien! ¡Ya tenemos munición! ¡Disparen por Rafa! ¡Ah, exacto! ¡Disparen por Rafa aún! ¡Las balas están bastante caras aún! ¡Tampoco se consiguen! ¡Sí, marica! ¡Que roban con cortagunas! ¡Me quedé sin munición! ¡A la verga! ¡Vale! ¡Me quedé sin munición! ¡Me quedé sin munición! ¡Tiger, tú tienes munición! ¡Tiger! ¡Sí, pero aguanta que se termine esto! ¡Vale, vale! ¡Ahora sí me quedé sin munición! ¡Me quedé sin munición! ¡Gun total! ¡Gun total! ¡Mira, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se cayó! ¡Vamos! ¡Dame munición! ¡Dame munición! ¡Yo robo el dinero! ¡Dame munición! ¡Dame munición! ¡Que ahora tengo munición! ¡Gun total! ¡Bueno, listo! ¡Se prendió! ¡Se prendió! ¡Se prendió! ¡Mira! A ver, a ver, a ver que estamos en un tiroteo violento. Se mataron aún a Wall. Cubre, cubre, cubre. Ya, ya, tenemos teno, tenemos todo. Necesito que apoyen. Me dejaron ser municionado. Vámonos. Dale, dale, dale. Te maté. ¿Dónde? Agua, nate, pulsiste en lugares perfe... Yo te curo, yo te curo, yo te curo. Dale, yo te curo, yo te curo. Dale, yo te curo, dale. Ya reviví. Ya juega, 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 juega. Me caí de nueva puta madre. ¡Vámonos, vámonos! Mira, debemos querer... debemos querer encontrar. Mierda, mandaron a Trangetan. ¡Qué hueón! ¡Ajuda! ¡Ayuda! 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 ¡No, pase! ¡Aquí no trabajamos así! ¡Marico, no, weón! ¡Voy a morir! ¡Ayúdenme, weón! ¡Frentíneme! ¡Toy! ¡Vete! ¡Toy! ¡Escápa! ¡Escóndete! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, weón, baja! En el lobby y hacia el server ¿Qué es eso? Si no, esconde, esconde, si no vamos a perder la partida Mira, tu tienes que matar 3 minutos y medio, ¿te aguanta? ¿Cuánto? 3 y medio para que revive a Joby No, güey, no Mierda Valió verga, güey Si, te saque demasiado Es que este mapa no sirve para esconderse en ningún lado Swy, Swy, tienes que irte, marico No le dispares, tienes que irte Corre, corre, corre No, perdimos, merga Perdimos Si, si ¿Qué? Se buggeó Jajaja Tú ahí, tú ahí, escóndete ahí Escóndete... ¡Cállate! Yo sé lo que estoy haciendo No marica, escóndete, güey No te matas malimos Mira, tú ahí hacia la derecha Ahí y aparecen, con las explosivas Yo sé, marica, tranquilo. Yo he robado bancos anteriormente. Ya está. ¿Cómo que ya está? Ya está descargado. ¿Qué cosa? ¿El Payday 1? ¿Lo compraste? ¿En serio? Sí. Agregame Steam. ¿Cómo que le va aquí? ¿Qué quiere ropeciar? Dame tu idea. ¡Mierda! ¡Ah! ¡Déjame! 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 Marica, que me dio chikungunya ahí un momentón. ¡Sí, wey! ¡No me dio chikungunya! Sí, sí. ¡No me dio chikungunya! ¡No me dio chikungunya! ¡Hanzu, ese nick no me cuadra! Pero tienes que aguantar, un minuto más ¿Dónde pongo? ¡Mierda! ¡Recógeme el mío! ¡Recógeme! ¡Vámonos!